¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. ¿Quién es? Es un futbolista de 18 años costarricense que juega como extremo izquierdo en el club sport herediano de la primera división de Costa Rica. Jugador tico que es pretendido por los pumas de la UNAM de México y por las imágenes y los reportes en programas televisivos, creo, sabemos que eso ya está cerrado. Pumas estaría comprando al jugador por la cantidad de dos millones de dólares, cifras normales dentro de la Liga MX, no tanto así para la prensa tica que lo ve como una venta histórica. Así que referente a este tema vamos a pasar al video del día de hoy agradeciendo a Gerardo, suscriptor de uno de los grupos de WhatsApp, por proporcionarnos este material para reaccionarlo. Entonces, el video es el siguiente. En el Facebook ya la gente va a observar una fotografía, gracias a Roberto Torres. Esa fotografía que la gente va a ver y que se las vamos a describir, hay cuatro señorones así en un restaurante, hay dos que los conocemos muy bien, uno es Jafet Soto Molina, el otro es Don Aquil Ali, representante de Fuerza Herediana, y al lado de Jafet y de Aquil está Leopoldo Silva y el famoso Miguel Mejía Barón, el presidente y el vicepresidente de los Pumas de la UNAM, eso es gente pesada del fútbol mexicano, Leopoldo Silva y Miguel Mejía, señores Echavarría y señor Marvin Centeno y oyentes de Colombia, almorzaron, negociaron, y Herediano está muy cerca de oficializar una venta de Jeguison Bennett al fútbol mexicano, específicamente a los Pumas de la UNAM, se dice extraoficialmente, ojo con esto, extraoficialmente, que la venta podría rondar Luis y Marvin y oyentes de Colombia, los dos millones de dólares, es una de las ventas más caras incluso desde la historia del fútbol nacional, es decir, pocos jugadores se han vendido en dos millones de dólares, poco, y Jafet y aquí la link, que la gente ya está viendo la foto en el Facebook, se lo describimos en la radio, están intentando venderlo a los Pumas, Luis. Sí, ayer escuchamos a los periodistas mexicanos, pero en términos generales recordemos que los Pumas están muy cerca de contratar a Dani Alves, ya en la parte final de su carrera, no es barato, y preguntaban si los Pumas tenían la liquidez económica para hacerle frente a Dani Alves, lo que dice la dirigencia del Pumas es que ellos han vendido un par de jugadores que les ha permitido tener esa solvencia económica. Entonces, la respuesta fue, por eso queremos a a Dani Alves y a la joya de Costa Rica a Javison Bennett. La idea es comprarlo, como lo están haciendo, si es que se concreta, parece que sí se va a concretar, y con los contactos que él tiene y su representante, tenerlo listo para el fútbol europeo. ¿Cuál es la intención de meterle al fútbol europeo? Inglaterra, Francia o España. Ahí están esas tres plazas, pero primero iría como ayer Ediano de una vez, tendría en caso dado, de una vez, una venta buena, se iría para los Pumas, que estaría en el primer equipo, no se descarta que lo pasen a la filial por momentos, pero sería el primer equipo, lo pulan y luego lo preparen para el fútbol europeo. Posiblemente Luis, a ver, ha cambiado mucho la historia en los últimos 20 años en el fútbol mexicano, pero además de la gran escuela de fútbol de formación, las fuerzas básicas que llaman ellos, el Pachuca, número uno posiblemente, y pero Pumas ha sido históricamente un equipo que siempre procuró extraer de lo mejor de sus fuerzas básicas y poder tener recambio generacional, fue historia, desde que llegaron los hermanos Milutinovic, que llegó ahora como jugador primeramente, y el hermano. Estuvieron grandes jugadores, Hugo Sánchez, Cuellar, Negrete. Esa generación de Vasquez Ayala, de Hugo Sánchez, de Leonardo Cuellar. Fue parte de la base de México 86. De hecho, fue la misma base que eliminó Honduras y El Salvador. Y esa, sí, en la previa, para el 82, pero para el 86, en la Copa del Mundo, también fue la base de ese equipo de Pumas, dirigió ya Bora no como jugador, en el equipo Pumas, sino como técnico. Y fue la mejor presentación que ha tenido México en la Copa del Mundo, que llegaron hasta cuartos de final. El equipo de Pumas es una historia, es un equipo de los grandes, grandes del fútbol mexicano, que son el América, el Cruz Azul, Pumas en la capital, antes eran los potos de hierro del Atlante, que ya no están en la expansión, digamos Chivas por la historia, y los equipos del norte. Pero vuelvo, es decir, ir y negociar con Pumas, es de lujo, porque es de lo mejor en el ámbito. Es una buena oportunidad. Bueno, vamos a ir a la pausa, sí, pero el tema es, ¿bien para ir primero a México o debería mejor tirarlo a Europa? Es que dos millones es mucho, mucho, mucho billete, no es cualquier equipo el que pueda echar eso. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero entonces, repetimos la noticia, reunión entre Jafet Soto y aquí Lalí, hombre fuerte, de fuerza herediana, que están en México, allá en Ciudad Universitaria, hoy han almorzado con Leopoldo Silva y Miguel Mejía Varón, el presidente y el vicepresidente de los Pumas de la UNAM, y estarían cerrando una posible venta de Yewison Bennett al fútbol mexicano, y sería nueva ficha de los Pumas de la UNAM. Pero hay que ver, pues, todo este tema, pero extraoficialmente se habla de una venta cercana a los dos millones de dólares, lo que pagarían los Pumas por el famoso Yewison Bennett. Ante esta posible compra de los Pumas, y digo posible porque todavía no se ha hecho oficial, el tico promedio expuso su sentir comentando lo siguiente. Lo van a quemar, el chamaco está para jugar en Europa. México no me parece. Esperen el Mundial, tal vez Europa. Tanta hablada para al final colocarnos en México. Pef. Mae, por Dios, prefieren plata que la proyección del chamaco. Es cambiar Europa, un equipo de la primera a Bélgica por México. ¿Cuándo será el día que Heredia venda sus promesas a Europa y no solo a la MLS o México? Pues, ¿qué le decimos a este forro? La neta, ¿cuándo fue la última vez que un jugador de Bélgica llegó a México? No, todos van para la MLS. Es muy raro que un juguartico llegue a la Liga Mexicana. Todos, todos van a la MLS. Prosigo. Ojalá que el representante pare esto. El chamaco puede ir a Europa y no al fútbol mediocre de México. Ir a México es casi lo mismo que ir a parar a la MLS. Mil veces mejor ir a Europa. Más proyección. Por este tipo de negociaciones, el fútbol de Costa Rica no progresa. La Liga de Fútbol de México es buena, pero no es Europa. Por favor, traten de colocar a los jugadores jóvenes de nuestro país en Europa para que puedan y tengan mejores opciones de progresar y ser mejores jugadores. Llegando a México, existen muchas posibilidades de que no exista crecimiento futbolístico. Ok, aquí escuchamos a esta prensa tica hablando de la posible venta de Joe Wilson Bennett al fútbol mexicano. Hablaron sobre la grandeza de Pumas, de la posible llegada de Dani Alves y de lo que los Pumas estarían pagando por el jugador Tico. Cifras que los impresiona, los emociona y hasta cierto punto los hace sentir orgasmos mentales. Porque no es normal, hay que ser sincero, no es normal que un jugador Tico o además de Centroamérica sea comprado siquiera por un millón de dólares. Entonces, ¿pero por qué? Por el fútbol que representan y por la calidad que éste puede llegar a carecer. Pero nunca tocaron el tema del nivel de la liga mexicana. De hecho, como ya sabemos, es muy raro que lo hagan. Parece que lo ven casi a la par de sus ligas. Y tal cual así lo vimos, ¿no? Con algunos comentarios aquí de los Ticos Promedios que no están de acuerdo con esa venta ya que dicen que la liga mexicana es mediocre para su niño, para su joya de 18 años y que ellos prefieren que vaya a Europa. Y al modo del Tico Promedio, ¿no? Todos se creen representantes. Y cuando digo todos se creen, no estoy exagerando. O sea, en verdad, o sea, algunos se creen dueños de sus cartas y hasta de sus vidas y los quieren colocar a fuerzas sí o sí en Europa. Y aquí les va una opinión muy propia, muy de mí, muy de mi corazón y que nadie me está pidiendo, obviamente. En Europa existen cuatro ligas fuertes, top, diría el Tico, las cuales son la liga italiana, la española, la alemana y la premier. Después le siguen tres ligas medianas, se podría decir, que son la liga holandesa, la liga de Portugal y de panzazo entra la liga de Francia. Y de panzazo más por las estrellas que por el nivel que esta liga tiene. Ya las de Escocia, Chipre, la de Grecia, la belga, la rusa, la croata, etcétera, son mero relleno con ciertas sorpresas, que nos regalan cada 353 años. El que juegues en Europa no te garantiza nada, hablando de selección. Y les pongo un ejemplo, en el 2015-2016 la selección de Costa Rica tenía Navas, Ruiz, Campbell, Gamboa, Duarte, Pipo y Borges. A lo mejor se me escapó uno por ahí. Casi todo su plantel en Europa. Y bueno, hay que decirlo, estaban entre primeras y segundas divisiones. De ahí nació la frase de Rodolfito. ¡Somos el nuevo gigante de la CONCACAF! ¿Y qué pasó? Con su mayor número de jugadores en Europa no pudieron ganar una Copa Oro. Pero ya sabemos que si les dices eso, te van a decir, no nos interesa la Copa Pitera de Chocolate, solo nos interesa el Mundial. Ok. ¿Y qué pasó en Rusia con el nuevo gigante del área? Últimos lugares. Al tico promedio solamente le interesan dos cosas con sus jugadores. Dos cosas que ellos pueden tomar para presumir cada 5 o 10 minutos. Una es que sus jugadores se vayan a Europa. No importa si se van a la segunda de Grecia o tercera de Bélgica. No importa si se van a un club desconocido por el mundo. A ellos solo les importa que se vayan a Europa. Y el otro punto es ya teniendo a su jugador en Europa poder decir el dinero o más bien la plata que su jugador gana y lo que uno no estaría ganando. Y con esto último te das cuenta, ¿no? Las páginas chicas que ellos solamente comentan que su jugador está ganando mucha plata mientras que usted no jugó fútbol y que solamente está sentado en su casa sin generar esas cantidades. Bien, pues yo les contesto. Conozco un chingo youtuber que ganan el triple, y no exagero, el triple de lo que gana, por ejemplo, Manfred Ugalde. ¿Y saben cómo lo hacen? Sin jugar fútbol y sentados en su casa. El caso es que venir a la Liga MX jamás será un retroceso, ya que si demuestras buen nivel, saltas a Europa o a una de las grandes ligas y no te vas por 300 mil o 400 mil dólares, que es lo que el jugador centroamericano está acostumbrado a que sea vendido. Aquí eres vendido entre 5 y 6 millones de dólares. Pero para eso hay que echarle ganas, hay que echarle galletas, hay que tener calidad, ¿sí? Para sobresalir y que se vaya desde México a la verdadera Europa y no a países y clubes desconocidos por el mundo y en divisiones inferiores, en donde un youtuber pedorro estaría ganando más sentado de su casa. Muy bien, morros, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ojo, no estoy diciendo que la Liga Mexicana sea una de las mejoras del mundo. No. De la mejor de la CONCACAF, no hay duda. De las mejores de América, tampoco hay duda. Mejores que algunas ligas de Europa, tampoco hay duda. Y eso no es pecar de soberbia. Creo que estoy siendo objetivo y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo también. La Liga Mexicana está muy, pero muy por encima de muchas ligas europeas. Muy bien, entonces ya saben, aquí está mi Instagram para que nos sigan. Este, también nos estén mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Les aviento algo, morrón. Algo de volar, les adelanto. Síganos en Instagram. Voy a tener una dinámica por ahí, donde van a participar por ahí en un video o les vamos a hacer llegar algún premio, algunas promos por ahí, pero tienen que estarnos siguiendo en Instagram para que ustedes puedan percatarse de lo que se viene en los próximos días. Dicho esto, vamos a pelar gallo, a remorros pues.